Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llámale poca mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llámale poca mujer, pero ella me levantó. Así, así, perrea, perrea, dale, 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 no me pequé a abrazar a la mambiche, que si te me tocas nos vamos a switche, no me pequé a abrazar a la mambiche, rarra pa 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 El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo de aclarar